En este vídeo harás que las letras de tu nombre hablen unas con otras. Añadir diálogo hace que tu animación cuente una historia. Para comenzar, añade una letra a tu proyecto. En la Biblioteca de objetos, busca la letra que necesitas. Selecciona el objeto para añadirlo a tu proyecto. En este ejemplo se usa la letra A, pero tú añadirás un objeto correspondiente al nombre que estás animando. En la pestaña Código, haz clic en el menú Apariencia. Mantén seleccionado un bloque Decir durante dos segundos y arrastralo. Haz clic en el bloque para ver lo que hace. El objeto dice Hola durante dos segundos. Escribe lo que quieras en el bloque para expresar tu propio mensaje. La letra podría decir algo sobre el nombre que has animado o quizás hablar sobre algo que te guste. Para que tu objeto diga algo en un momento específico, haz clic en el menú Eventos. Arrastra un bloque al hacer clic en la bandera. Colócalo encima del bloque Decir durante dos segundos. Haz clic en la bandera verde. Se ejecuta el código y el objeto pronuncia las palabras que has escrito. Ahora, continúa la historia. Selecciona otro objeto en el proyecto. Si aún no tienes varios objetos, añade ahora otro a tu proyecto. En el menú Apariencia, selecciona otro bloque Decir durante dos segundos. Escribe lo que va a decir este objeto para continuar con la conversación. A continuación, en el menú Eventos, añade un bloque al hacer clic en la bandera. Haz clic en la bandera verde. Ambos objetos dicen algo, pero hablan al mismo tiempo. Para solucionarlo, ve al menú Control y arrastra un bloque Esperar. Añádelo antes del bloque Decir durante dos segundos y cambia el valor a dos segundos. Haz clic en la bandera verde. Los objetos hablan uno después del otro. Para continuar con tu historia animada, añade más bloques Decir durante dos segundos y Esperar al programa. Ajusta los tiempos en los bloques Esperar para que los objetos hablen de forma ordenada. Ahora te toca a ti. Añade un objeto a tu proyecto. Añade un bloque Decir durante dos segundos y cambia el texto en el bloque. Selecciona o añade otro objeto. Añade otro bloque Decir durante dos segundos y cambia el mensaje. Añade un bloque Esperar. Continúa el diálogo usando bloques Decir y Esperar. Cuando termines estos pasos, vuelve a esta página para ver otro extra.